Hola, soy Reinaldo Siete Casos, vengo acosando desde Canal 26 y varios lugares desde hace muchos años y le doy mis consejos al mundo desde mi sabiduría si te caes te levantas, si te caes de vuelta te levantas de vuelta aunque a mi me parece que eso ya lo decía el más fuerte de todos modos aquí estamos escuchando a Reinaldo Siete Casos es como Ramita, el superhéroe que interviene hablando y no ayuda y da consejos, todo se arregla con tres Marías café Las Marías, mate Yerba, mate Las Marías y después en Vorterix tenés también a otro Ladri que hacía todos contra Juan y después se le convirtió costumbre si tropezás te agarras de algo si no tenés algo de que agarrarte te caes y si te caes te levantas dale, seguí adelante mientras te censuran mientras te intentan suicidar mientras la policía se manda mensajes y nadie te ayuda un carajo en nada mientras FM la tribu dice todo es mentira todo es mentira menos la mentira dado que se la pasan mintiendo al censurarme si todo fuera mentira no tendrían que censurarme lo que debe ser mentira es lo que presentan como realidad lo que me censuran debe ser lo que es verdad muy probablemente eso sea lo que ocurre en realidad y quizás el plan para eliminarme tenga continuidad varios días más hasta que me eliminen no importa que la censura siga